El seleccionado nacional Marco Pablo Papa se une a sus colegas de municipal y de comunicaciones que no jugarán con la azul y blanco en las fechas FIFA en lo que resta del año. La estrella del Seattle Sounders de la MLS dio a conocer en su cuenta de Twitter su decisión de unirse al llamado de los demás jugadores que exigen que el Comité Ejecutivo de la Federación avale a la Asociación de Futbolistas Profesionales. La solicitud es que los futbolistas de todos los clubes cuenten con mejores condiciones laborales y que se cancele la deuda con los futbolistas del Deportivo Coatepeque. Publi News, lo más importante de las noticias. Un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.